Hola Blinks, bienvenidos a un video sorpresa en el canal Digo que es sorpresa porque ni siquiera yo misma sabía que tenía esto para hacer unboxing Pero bueno, vamos a ver qué cosa tengo hoy Igual ustedes ya lo deben haber visto en la miniatura y en el título Pero les muestro aquí el vinilo, versión rosadita de Born Pink Inclusive tiene beneficio de pre-orden Lo que pasa es que esto lo pedí para que llegue a mi dirección de Perú Así que sorpresa, estoy en Perú, yay Entonces ahora por fin puedo abrir lo que tenía aquí Así que vuelvo en un segundo Ok, como este es un video especial Primero les voy a mostrar el beneficio de pre-orden Cosa que normalmente no hago Sino que normalmente primero les abro todo y luego les muestro el beneficio Pero como ya están por ahí encimita ya vi un poquito Así que quiero ver si vienen las cuatro chicas O si es solamente la que he visto porque primero vi a Jenny Ah, ok, tengo a Jenny y a Lisa Oh, así Y atrás dice Born Pink Ok, hermoso Vale, pues esos fueron los beneficios de pre-orden Están dos photocards y ahora nos vamos con el vinilo que está súper hermoso Miren por acá atrás dice Born Pink, side A, side B Uh, son dos sides, claro porque son varias canciones Y luego aquí adelante está así Qué hermoso, miren Wow Ok, esta es la cajita Adentro viene así Hermoso Y tiene este cosito para sacar las cosas Wow Ok, me estoy spoileando todo Vale, pues este es el photobook Súper grande Atrás tiene los créditos Pero luego tenemos fotos que son como que Wow La calidad de estas fotos Qué hermosas Wow Ok, son muchas fotos Me encanta Wow, está súper súper hermoso Wow, de verdad Me encanta esta foto de Rosé Ok, luego tenemos fotitos de lo que nos mostraron en los teasers Más o menos esos outfits ya los conocen Entonces, eso fue el photobook Después tenemos este cosito que parece ser el estuche del vinilo Entonces, atrás nuevamente dice Born Pink, side A, side B Y están las canciones Y aquí están todas las letras de las canciones Wow Wow Ah, por cierto Recuerdan que me equivoqué en uno de los juegos Que estábamos jugando ahí Adivinan la letra de la canción Y decía Shut it down What, 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 what Y yo dije Dice Wow, wow, wow Pues no Confirmado, es What, what, what Si ven mis dados azules Es por esto No es que soy un De la nada me convertí en un avatar No Ok Wow ¿Qué es esto? Y Ah, póster Justo tengo un espacio por ahí en la puerta Y por acá espacios vacíos Así que creo que voy a pegar pósters o algo así O encuadrarlos Mejor encuadrarlos, cierto Oh Por Dios Vean esto Eso no es todo Ah Ah Destruida que ve Vale Pues viene este súper súper mega póster Encantada con el póster Muchas gracias, Whiteji Gracias por tanto Por fin Hiciste bien tu trabajo Y tenemos este sobrecito Ah 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 ¿Qué vamos a hacer con esto tan hermoso? Este aquí es el rincón de los solos No sé si logran ver Porque por abajo está Lisa Tengo que reorganizar esto tal vez No les voy a mostrar qué hay detrás de mí Porque hay sorpresas Porque hay unas cositas más que tengo que hacer unboxing Así que quédense atentos al canal Suscríbanse y pongan notificaciones Porque a veces YouTube no les avisa Pero vamos a encontrar el lugar a esto Ok Tendrán que ver los siguientes videos Para que vean dónde pongo esto Pero está súper hermoso De todas maneras lo voy a poner Me hubiera gustado comprarme dos vinilos Pero seguro que en su momento estaba muy caro Ya ni siquiera recuerdo cuánto he gastado Pero todo por Blackpink Me encantan los stickers Y ustedes saben Si ya me conocen Nunca los voy a usar Pero hermoso Uh, ok Es uno de Rosé Lisa Jenny Y Jisoo Eso fue lo que vino en este lado Ahora vamos al lado de acá Ah Wow 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 Miren esta hermosura Tiene dos lados Como les decía Es la side A Side B Ok Eso fue el vinilo en sí Ah Ah Ok 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 Me estoy espolleando yo Y no les estoy mostrando a ustedes Miren esto Son photocards especiales Así Ah Ah Miren Atrás se ve que son photocards así puestas Son selfies que ya se han tomado En el tour Vean qué hermosas Wow Muchas gracias YG Por hacer esto Y Gracias Jisoo, Jenny, Rosalisa Por tomarse estas fotos tan hermosas Uh Ok Y luego tenemos las postcards o photocards pero gigantes Atrás dice Blackpink Jisoo destruyendo Muchas gracias Jenny Wow Uh Atrás tiene sus nombres Vean Jisoo, Jenny Rosie Rosé Hola Hola Elisa Um Tú me vas a pagar la terapia para superar Esto No creo Entonces por favor Manden ayuda ¿Qué? Ah Me encantan los outfits que utilizaron para el shutdown Todo amé Ok Estas fueron las fotitos Wow Amando todo 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 De este vinilo Por fin Siento que todo mi dinero Sirvió ¿Qué es esto? Al parecer se dobla Pero Ni idea Cuéntenme ustedes si saben qué es esto Porque no tengo idea Y ¿Es como un vinilo falso? No No tengo idea Ok Um Es un No, tampoco Y abajo tiene Nada Pues esto Donde estaba ese cosito Y esto aquí Ok No tengo ni idea de qué será ese círculo Ustedes me contarán luego en los comentarios Ojalá Espero Muchas gracias Por su ayuda siempre Porque Hace tiempo que salió esto Entonces Ni siquiera leí qué cosa venía O sea Veo que vienen varias cositas Y digo Wow Qué hermoso Pero de ahí A ponerme a pensar en Wow Está viniendo esto y esto Así que Cuéntenme por ahí Si es que algo se me ha pasado O si es que algo no sé Qué cosa es Y ustedes sí saben Avísenme Pero sí Eso es todo lo que viene En este vinilo Está hermoso De verdad que es Una de mis compras favoritas De merch De Blackpink Y ya ven Todo lo que está por ahí Así que Eso sería todo por el video de hoy Muchas Muchas gracias por ver Perdón por haberlos dejado Sin video Tantos días Pero Es porque Estaba de viaje Y estaba Poniéndome al día Con muchas cosas Ordenando todo Para luego poder hacerles Videos bonitos Cambiando mi pelo Yay Vamos a ver cuánto dura este pelo Casi lo pinto rosado Porque Blackpink Pero Siempre quería tenerlo azul Como Ryujin De Itzy Pero bueno Si les gustó este video No se olviden de dejar un like por aquí No se olviden de suscribirse Para que no se pierdan ningún video nuevo Y Espero verlos En un próximo video Chao